Los copes en la cabeza y matándolo con golo Estoy haciendo un vídeo, eh En serio, sé la verdad Sí Sí Lo voy a grabar El equipo de headshots Sobre todo yo Oh, otra vez en la cabeza Tío Es que me viene, me viene se pone al lado mío y Se pone al lado mío y Flaca Flaca, aplaca Flaca, aplaca ¿Uno? Bala Ay, el una, no hay no, no, no... No tengo pies, no tengo pies ¡Madre... 스타 ¡Mira la espada, Arai! ¡Qué hace, hace, hace! ¡Deja el móvil! ¡Y deja el móvil, tío! ¡Arai! ¡Nosotros no paramos de las headshots! ¡Oh, le doy! ¡Para de las headshots! ¡Tío, cuántas veces! ¡Por fin una piel, Arai! ¡Bueno, me duele 5-3! ¡Arai! ¡Se ha mirado, Arai! ¡Uff! ¡Qué suerte! ¡Aaah! ¡Qué rata! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Tío, para de uno, para de uno, para de uno! ¡Perdona! 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 ¡Es que estaba sin de vida! ¡Eres tonto, tío! ¡Papá, tocó la ballesta! ¡Papá, tocó la ballesta! Estaba a gusto de vida y se cura el 50. ¿Hecho? Tío, no, no os curéis, vosotros también, y si matáis a alguien, recuperáis vida, como antes en Fortnite. La cabeza sin mirar. Es que no vale, tío, la cabeza no vale. Te da la cabeza sin mirar. Ahora viene el piripurás. Para allá, hay que volar, tío. No, no, lo que hago con la escopeta y yo de lejos, estoy de lejos. No, ¿por qué me lo rompes? Ahí, ahí, ahí. Toma. Me quito a Rubén, tío, maldito conflicto. Déjamelo, déjamelo. No. y conmigo y como la ley esto es como la ley yo venga ya que pisamos con los hechos de verdad yo no te doy un hechos ¡Toma! Pobre Adai Pobre Adai Pobre Adai Pobre Adai No, no, pero cuando matas a alguien te da vida No, la vida la había dejado a menos de mi A poca vida Ah, que tienes cuyo Hombre, porque pero la había dejado a poca vida ¡Ayuda! Le dao con el sniper Con la pistola pesada desde arriba Y otra vez con la pistola pesada en la cabeza pesados jajajaja si fueras si fueras tu de mango que soy yo jajaja ¿Qué haces, Aray? Para allá de volar Y se cae, se cae Pero... ¡Toma tú! Tío, venga ya, déjate apuntar en la cabeza Le dao un horno Perdona, Aray Le dao un horno 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 Si, si, le dao Le dao un horno Le dao un horno ¡Oh, oh! ¡Eh! ¡Que le he quitado con toda la vida! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Diego, vengan ya! ¡Que! ¡Deja de apuntar en la cabeza! ¡Diego, de verdad! ¡Esta siendo estés! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Para, para! ¡No, no! ¡Apigo, pongo! 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 Le dao un horno ¡Déjamelo! ¡Déjamelo! ¿Le dao? ¿Le dao? Bueno, el brugón está súper tocado ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! ¡Joder, joder! A ver, estoy a veinte ¡A ver, estoy a veinte! ¡A ver, estoy a veinte! El array... El array más buena que el Unai ¿Qué dice? Bueno, sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le dao un olscop! ¡Le dao un olscop! ¡Unai, Virginia! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El array es el puto, tío ¡Oh, en la cabeza! ¡Es que normal! ¡En la punta esa misma cabecita! ¡No! ¡Oh, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hightshot! ¿Sabes que me estoy dejando, no? Y ya está fallando, ya estoy fallando de balas, balas Tío, no, deja de burlarte de mí Deja de burlarte de mí ¡Vale! ¡Que te ayudo! ¡No! 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 ¡Que estoy recargando! ¡No! 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 ¡Le dan esto! ¡Eh! ¡Que te viene! ¡Te viene! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye! ¡Que no se vale volar aquí! ¡Eh! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado con el sniper! ¡Y ahora le doy la red! ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! ¡Es que tío! ¡La guerra es punta de la cabeza! ¡Os lo digo en serio! ¡Ja, ja, ja! ¡Y así! ¡Si te pasaría a ti! ¡Que! ¡No te te reías tanto! ¡Eh! ¡Que falta con el sniper! ¡Yo no! ¡Pero! ¡Pero! ¡Eh! ¡No! Puto pago, ¿no? ¡Oh, le damos, le damos! ¡No hay! ¡Déjame lo matar! ¡Y yo, un cerebro! ¡Un cerebro, un cerebro, un cerebro! ¡No, un cerebro, un cerebro! ¡Un cerebro! jajaja es que tío dejad de hacer tonterías si fueras tú robert te quejarías y mucho yo no puedo es que tío dejar la punta de la cabeza es un puto visual y tú que y yo pero maldito asqueroso primero viene con el posible que se está riendo es que tío solamente con el tele . y y el 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 si dan y claro me decir manco ah 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 yo ¿Quién? Raraí Raraí no se ha ido ¡Así, así, así! ¡Ja, ja! ¡Eso! ¡Era la gente! ¡Iba a dejarme! ¡Dejaré! ¡No deja sin escudo! ¡Eh! ¡Aray! ¡Goodbye, motherfucker! ¿Me dao? ¿Me dao? ¡Me la hará ya está, la hará ya está! ¡Se ha ido, un chico! ¡Se ha ido, un chico! ¡Se ha ido, se ha ido! ¡Eso, queo! ¡Eso, queo! Ves, por lo menos puedo dar con el Franco pero yo no doy yo no doy las tonterías que yo vosotros ¡Hombre! ¡Oh, oh! ¡Tío, para dejarme la dañe en paz! ¡Ya es verdad, pobre, pobre, tío! ¡Y es el mejor! ¡Eso es el mejor! ¡Quién comparte a mi, tío! ¡Oh, qué comparte a mi, tío! ¡Ya está por aquí en prueba, que no tengo nunca vida! ¡Aray! ¡Aray! ¡Aray, te has matado muchas veces! ¿Tú qué dices? ¡Ha sido dos veces! ¡Uno el Dani y uno yo! ¿Vale, legao? ¡Le he quitado, quito! ¡Le he quitado, quito! ¡Vamos! ¿Qué dices? Bueno, yo cuarenta y cinco ¡Hola, papa! ¡No, papa! ¡Ve! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡ikh! No, no, déjalo. Está campeando, campeando. ¿Qué pasa? Y le damos un hecho y se quedan viendo de hostias. Y nosotros también. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no los cuarenta principales ay casi ay ay a ver a ver tío a ver cierto viene una le daba un pico le daba un pico le daba un pico a le daba un pico no yo nunca paro en el cole en el árbitro y te voy a levantar en paliza en paliza pero el araya un paso mejor pero si el rubén solo pase en la cabeza peleando yo estoy mejor peleando que el unay y el aray pero por lo menos el el aray es más listo y tú con una pistola al año y además volando y 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 yo soy más buena que la Raid No Yo también no, pero es de la Raid muy buena Para reír Pero digo que en Fortnite, tonto Tienes que ver, tienes que ver el video Entero Me da el cómodo Es un AI ¿Qué? ¿Puedes llorar? ¿Puedes llorar? No Dani, tira para allá Y tú también, que te estoy viendo ¡Dali! ¡Lloro un AI, porfa! No O te doy un... un rechazo Ah, paramos de aquí el video Chao, chao